Previo a que los cuerpos de Alice y Fred Olaverría fueran sepultados, la madre de los niños expresó su dolor y llena de impotencia narró que el hombro de 42 años tenía problemas de conducta. En medio de lamentos, los abuelos maternos lamentaron que las autoridades le hayan dado permiso para que su padre y verdugo se los llevara por varios días, tras asegurar que hacía tiempo tenía un comportamiento extraño. Uno se puso alcohólico, se puso que no paraba de tomar y haciendo muchas cosas, cosas extrañas que no se veían en él antes. Fue la jueza que le ordenó, que le autorizó para que él fuera a buscarlo. Si yo estoy aquí en la capital, yo no dejo que le entreguen los niños. Previo a que los cuerpos de los dos niños descansaran en su morada final, una de las profesoras resaltó las cualidades que adornaban a los niños. Ali y Fred fueron ángeles, ángeles, ángeles. Y nunca del colegio ellos estarán apartos. Dos niños sobre 90, pero dos niños con una moral y un seguimiento de su madre intachable. De acuerdo a las informaciones, Alice y Fred se encontraban con su padre desde el 25 de diciembre y había acordado entregarlos a su madre el miércoles 28, día que cometió el hecho. Mientras el padre de los niños, Fredio Lavería, fue velado y sepultado este viernes en San José de Ocoa, de donde era oriundo, los dos niños recibieron cristiana sepultura en el cementerio Cristo Salvador, donde el ambiente era desalentador. Aris Beltré, Noticias S.N.